¡Gente! ¿Cómo están divinos y divinas? Bueno, les tengo una sorpresa. Esta nota, la verdad, es pensando en todos ustedes que están en casa y que la verdad es que quieren seguir ejercitándose y que no importa dónde estén, con tal que tengan ustedes los implementos necesarios y los mejores implementos deportivos, los tiene Top Sport, por supuesto. Les tengo en Carlita, ella es la fundadora de esta empresa que amo, que la verdad es que nos salva la vida a mucha gente que estamos ansiosos de seguir con una rutina deportiva. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Cuéntame, Carlita, ¿cómo empezó toda esta locura por la pandemia, supongo, algo? Sí, de hecho empezó en pandemia. Bueno, yo soy nutricionista y siempre me he dedicado al rubro del deporte y empezó como más o menos en mayo, se lanzó el Instagram en junio porque casi todos mis pacientes son deportistas y me decían Carla, ¿qué es donde consigo esto? Y ahora tengo que seguir entrenada en mi casa y bla, bla, bla. Entonces yo vi la necesidad de mis pacientes y encontré la oportunidad de poder emprender en este negocio que, bueno, viene ya hace cinco meses, ¿no? Y tienen todo. Sí, tenemos todo. Tenemos desde artículos para terapia física, para trabajar al aire libre con niños, barras, pelotas, bandas, ligas. En realidad la idea es que encuentres un lugar donde puedas comprar todos los artículos que necesitas desde pisos de goma, mats. Tienen todo y en verdad tienen, hasta para la gente de yoga, tienen mats específicos para la gente que hace yoga, tienen mats específicos para la gente que quiere, no sé, irse a la playa o a campo a poner un mat un poco más grueso. En realidad a mí me ha salvado la cuarentena y ahorita, de hecho, la gente ya está acostumbrada a entrenar en casa, las familias enteras, los niños también necesitan ejercitarse porque las clases de educación física se han visto también como congeladas y yo creo que es importantísimo presentarles, ¿no?, una experiencia en realidad como esta que tienen todos los artículos. Miren, por favor, tienen, hasta aparte de ella diseñan sus propios artículos, eso es lo que me encanta. Justo me están enseñando estas pesas rusas que son locasas, miren, súper creativas y también lo que sale un montón son estas bandas, ¿no, Carlita? Sí, de hecho tenemos todo tipo de bandas. Tenemos las bandas de cinco resistencias, ¿no?, para hacer distintos tipos de trabajo y tenemos las bandas que son con antideslizantes que ya generan mayor resistencia, ¿no? Por ejemplo, acá pueden verla en todo su esplendor. Esta, ahí, por favor, no se asusten si ven algunas pesas así grandotas porque acá hay para toda intensidad. O sea, si tú no estás acostumbrado a hacer mucho deporte, empiezas por una banda más suave. Está la que es medium, la que es light, como esta, y la que es heavy, como que es la más gruesa, ¿no? Entonces, hay un montón de opciones. ¿Cuáles son las páginas para que la gente pueda tener los productos? Bueno, nos pueden encontrar en topsport.p, en Instagram estamos como topsport37 y en Facebook nos encuentran como topsport. ¿Y en Navidad las promociones que vienen? Olvídate, tenemos un montón de realos por Navidad. Están en Black Friday, ahorita están en promoción. De hecho, el Black Friday va a seguir hasta este domingo y después empezamos con la campaña navideña que tenemos un montón de sorpresas y regalos para todos. O sea, todo el mes de diciembre en realidad va a ser full promociones y van a estar, tienen que estar obviamente atentos a las historias, a las páginas, de topsport, a la web, también pueden comprar vía web. Y el delivery, bueno, funciona siempre, ¿no? Sí, el delivery tiene un promedio de espera de máximo dos días, pero generalmente tratamos de que el pedido llegue a tu casa el día siguiente. Ya saben, divinos y divinas, tenía que pensar en ustedes y en la oportunidad de que puedan tener los implementos así a uno que les va a durar la vida en su casita donde quieran utilizarlos. Así que topsport para todos.